La jugó Rappenito César Valenzuela para Córdoba. Córdoba que se va complicando. Córdoba, se juega la personal. El centro para Tapia. ¡Gol! ¡De Guachipato aparece Ignacio Tapia en el área! ¡Con permiso dijo el zaguero central! ¡Uno para Guachipato! ¡Cero para la U acá en el cap en Talcahuano! La Marcos Valdo González gana Martínez. El centro era muy complicado para el fondo azul. Volaron sacar Altamirano. Entregando para Israel Poblete. Poblete que comienza a destrabar algo que se ve muy complicado. Mete un taco, le queda Córdoba. Córdoba en el área, Córdoba al centro. ¡Escobar está Gull! ¡Gol! ¡Gol de Guachipato! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guachipato cuando el partido se iba! Cuando todos decíamos que esto era 1-1. Aparecía Escobar. Dos minutos en cancha. La primera intervención y pelota dentro. Se queda al fondo de la Universidad de Chile. Se infran los cordeles de la U. Cuando el partido era una igualdad. Aparece Escobar. Jofre Escobar, el ecuatoriano en su debut. Y logra el segundo para Guachipato. Dos para Guachipato. Uno para la Universidad de Chile. Celebra la selva Canel Cup. Tres, dos, uno. ¡Gol de Guachipato en 35 minutos! Sánchez Sotelo dijo, le rompo el arco. Y es lo que hizo el goleador siderúrgico. ¡Gol! 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 Y viene Escobar acelerando. Sánchez Sotelo devolución. Cris Martínez la preparó. Escobar, ¡Gol! 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 ¡Gol de Guachipato! Muy temprano en el partido. Siete minutos. ¡Qué bien la armaron allí en el área entre Sánchez Sotelo, Cris Martínez y Escobar. Que con un sutil pase a la red. Decreta la apertura de la cuenta. Lo está ganando Guachipato. Uno por cero a Cobresal. A la premio Poblete suelta una pelota larga de Bencky. Aquí está Ledesma. Lo que arresta guardia con Fernández. ¡Ojo! ¡Regalo de cumpleaños! ¡Viene Poblete, centro atrás, Valenzuela! ¡Gol! 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 Guachipato volvió al estado de gracia César Valenzuela! Porque tiene un doblete a su haber en 61 minutos de este primer tiempo. La pelota le cae ahí. ¡Chanchita para definir! Guachipato dos. Audax Italiano cero. La pelota para afuera. La viene buscando otra vez Escobar. ¡La marca! Poblete, Martínez. Coming. Otra vez viene Sepúlveda. Pelota para Escobar. ¡Gol! 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 Sigue Guachipato parecía y nos sentó en la media vuelta. Tuvo holgura, tuvo espacios, nadie lo apretó. Y la media vuelta de Escobar, el tiro caprichoso da en la base el palo de la mano derecha y se va a acunar con la red descuenta Guachipato. ¡Ah, no! ¡Todo Escobar para el equipo siderúrgico! Silbato de Felipe González. Acá está Crisope. ¡Gol! 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 De Guachipato, 3 a 2. Fue al palo de la mano derecha Sánchez, le metió un bombazo al otro sector. 3 a 2. ¡Gol! 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 Se juntaron los Sánchez-Dique, Sánchez-Sotero se sacó a Diego Bombazo. Se cierra otra vez el partido, 4 a 3. Ahora lo gana Unión, pero lo acortó Sánchez-Sotelo para el equipo del Sur. ¡Gol! 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 ¡Gol!